Bueno, estamos muy contentos, tenemos un gran artista hoy con nosotros. Para mí es un honor y ojalá que todos le demos un gran aplauso, porque él se lo merece, tiene una trayectoria de muchos años, ha cantado en los mejores escenarios de Costa Rica, ha estado en infinidad de programas nacionales, es un gran amigo, un gran ser humano, artista, actor, cantante, que no ha hecho nuestro amigo Jorge de Jesús. Así es, ahora está como presentador también, gordito. Está con Kaylin Méndez. Así es, así mismo. Voy a traer a Kaylin aquí, voy a dejarle la tarea a mi amigo que me la traiga el próximo domingo, extraordinaria merenguera, una gran mujer, una mujer con unas ganas de hacer las cosas y de salir adelante, que es increíble. Y así es como hay que ser en este medio, muy persistente, muy luchador, para lograr ir ganando un lugarcito en el corazón de ustedes, que son los que eligen si nos ven o no nos ven, si nos apoyan o no nos apoyan. Por eso Marcela y yo les agradecemos por cada comentario, por cada me gusta y porque ustedes compartan y compartan, compartan el programa. Esperamos el próximo domingo, tener aquí muchos niños. Ya se acerca el concurso, la final de los niños. Del campeonato KS. ¿Verdad? Ojalá que muchos niños vengan a estar con nosotros. Esa es la idea. Este es un lugar familiar, un lugar lindísimo. Y aparte, Marce, todos los domingos estamos acá haciendo KWC. Así es, gordito. Y la gente que desea anotarse también para KWC, porque vamos a llevar un autobús. ¿Verdad? Vamos a llevar un autobús. Correcto. Ya no hay, habían como 48 campos. Ya en este momento quedan 20 campos libres. 450 dólares. Con 100 dólares usted aparta su lugar. Hágalo al 61281314. 61281314 para que usted pueda estar en ese gran campeonato mundial como barra. Porque eso es lo que pretendemos, llevarles una gran barra. Vamos a llevar banderas, vamos a llevar camisetas alusivas. Y necesitamos de ustedes, de la gente linda que nos quiera apoyar. Para que esos dos grandes cantantes sientan un gran ambiente, un gran apoyo. Allá en ese gran evento que se llama Karaoke World Champion. Allá en la ciudad de Panamá. Que va a ser la final y la jefa de delegación es Marcelita. Así es que vea cómo está la jefa. Vea cómo está la jefa. Vuelta, vuelta, vuelta. Y nos vamos para Panamá. Esa es la jefa de delegación. Teletica Canal 7. Es que dio la vuelta mal, tenía que ser aquí, vea. De la vuelta aquí. No, la vuelve a dar mal, tiene que ser aquí, más aquí. Ahí es donde me tapa el cintillo, ¿no? Ah, no, tiene razón el gordito. Pero no, ahora sí, ahí voy. Ahora sí, la vuelta. Ya no la tapó nada. ¿Ah, sí, le pareció? Ah, yo no sé. Eso dígale a sus fans. 5.500. No, usted es el que todo el tiempo que va a ventas. A mí no me pregunte esas cosas porque la doña después me pega a mí, ¿no? Por cierto, gordito, saludos a César. Está por ahí conectada en el en vivo. Saludos a Dini Hernández que está conectada. A Gisela Ortiz que está conectada. Hermanita preciosa, gracias. Por ahí nos dejan mensajitos en la página Artistas Nacionales El Gordo Regalón. Bueno, tenemos un gran artista. Yo les voy a pedir a todos que le demos un gran aplauso al señor Jorge Jesús que está aquí con nosotros. Un gran aplauso para mi amigo, para mi hermano que hoy nos acompaña y tenemos la dicha de tenerlo aquí con nosotros. Jorge, si quieres sentarte, te dejo con esta mujer que te va a preguntar hasta qué medias andas. Ella te va a preguntar de todo. La Vagancia Chavarón dijo, sentado. Jorjito, ¿cómo estás? Muy bien, mi vida. Que contentísimos de estar otra vez por acá compartiendo un poquito de mi trabajo con ustedes. No, más contentos nosotros. Y la ventaja es que nos dan la oportunidad de proyectar. O sea, de... ¿Cómo se llama? Dijo el... Bueno, de dar a conocer un poquito más de lo que tú haces, aunque ya la gente te conoce. ¿Cuántos años de trayectoria, Jorge? Ya son 32 años de trayectoria en esta carrera de cantar y cantar. ¿Cómo hace la gente si desea ver tu programa? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo hago para verlo? El programa, bueno, el programa de nosotros... No choca, ¿ah? No, 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 Jorjito, dígalo. El de nosotros es los jueves, es en Telerred, Canal 19. En Telerred, Canal 19. Son varios los que hay en todas las cableras, menos... Menos... Claro y tigo. Ahí no funciona. La intención de este programa, El Gordo Regalón, es apoyar al artista nacional. Y no solamente al cantante, sino a cada artista que tiene proyectos. Porque lo que ustedes hacen también es arte. Exacto, nosotros estamos tratando siempre de dar a conocer todos los trabajos nuestros y estos espacios son importantísimos para poder llegar hasta ustedes allá en sus casas, para poder compartir de todo. No recuerdo la hora, Jorjito, no sé si la dijiste. A las 7 de la noche. Ok, por Telerred, Canal 19, el jueves a las 7. Telerred, Canal 19, a las 7 de la noche, ¿Qué hay Costa Rica? Es un programa con contenido de entretenimiento, ¿correcto? De todo, es para la vida diaria, dice. Bueno, me parece muy bien. De todo un poco, consejos de salud, contabilidad, bueno, asesorías contables, etc. Entonces es variadito y eventualmente uno que otro es que tiempito musical, casi casi no estamos trabajando eso, parece mentira, ¿verdad? Pero aquí si nos vas a deleitar, ¿y con qué vamos a comenzar? Bueno, yo hoy me traje igual las canciones mías, las que están en las emisoras, solo una, no, una es nueva, esa va de última. Ahí se las voy a ir contando. Entonces voy a interpretar los temas que tengo por ahí en las emisoras en radio. Y espero que les guste, mis amigas y mis amigos. Oh, claro que sí. Bueno, me imagino que entonces ya Teto sabe cuál va primero, porque no nos dijiste. Ah, sí, ¿verdad? Estamos listos, ¿verdad, mi amigo? Perfecto. Entonces nos vamos de una vez, Tequito, gracias. Gracias, muy bien. ¡Vaya! Se vale bailarla, si quieren. Este es un tema original. Composición de este tema. Te miré a los ojos Y me hablaste de una vez Que no me querías Que no me querías ¿Qué puedo yo hacer? Tú sabes que mi vida Toda, toda la cambié Para hacerme digno De tu querer Pero de nada valió Todo lo que hice, no Nunca me quisiste Y ahora sufro yo Porque yo te amo Siempre te cuidé Nunca te ofendí Todo te entregué Y toda mi vida Puse yo a tus pies Que poco valía Hasta ahora lo sé Pero no te odio Siempre te amaré Y aunque me duela Te recordaré Eso a ti me queda Es el gran querer Y como siempre digo ¿Qué puedo yo hacer? ¡Vaya! Donde estés Y con quien estés Triste fue para mí Todo lo que hablaste Sí Que casi un juego fui En la vida para ti Porque yo te amo Siempre te cuidé Nunca te ofendí Nunca te ofendí Todo te entregué Y toda mi vida Puse yo a tus pies Que poco valía Hasta ahora lo sé Pero no te odio Siempre te amaré Y aunque me duela Y aunque me duela Te recordaré Te recordaré Eso a mí me queda De ese gran querer Y como siempre digo ¿Qué puedo yo hacer? Muchísimas gracias ¿Cómo se llama ese tema? Ese se llama Adivine ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Oiga yo puedo hacer un montón de cosas Yo tengo una imaginación Increíble Pero mejor que la del salonero no Ese más sí me limpio Eso es terrible Ese salonero me limpio Esas son Jorgito Además de De estos Estos temas Que vos haces Compones Yo sé que los compones Te he visto que Que grabas Que tocas ¿Cuántos años En todo esto Haciendo música propia? Pucha es difícil Lo sabes Porque la primer canción Que yo compuse Fue en mil Primero de mayo De 1984 En 1984 Voy a interrumpir un toquecito Para recibir a mi amigo Armandito El de las canchas Allá En Al frente de San Sebastián Donde todos los domingos Vamos a jugar Y donde usted pudiera jugar De gratis El gordo paga Ya están haciendo El gordo es pagador Están haciendo el partido Las estrellas Ya otra vez No, no Es que Freddy Rueda Es muy informal Sí Entonces Ya Armando no Ahora tenemos Mejenga Todos los domingos Cuando usted quiera llegar Todos los domingos Totalmente gratis ¿Quién paga? El gordo El hombre paga El hombre El gordo manda Entonces como el gordo paga Manda Yo es que no pateo Ni un perro muerto Yo tampoco Yo pateo Yo pateo Menos un perro muerto Bueno De verdad que es un placer Enorme Tenerte Son muchos años Tenemos amigos En común Manuel Manuel Valverde Un grande Un gran Propulsor De la música Nacional Un hombre Que tiene los premios De financia Opo Con sus premios Todos los años Y de verdad Que don Manuel Desde aquí Un abrazo A la distancia Y de verdad Que siempre Verte en escenario Es impresionante Muchísimas gracias Gordito Te agradezco Montones La invitación Esta es tu casa Este programa es tuyo Vos venís cuando querás